Malena Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de banto león tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que sólo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como de sombras Malena tiene pena de banto león Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Sólo sé que al rumor de tus tangos malena te siento más buena Más buena que yo Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango como quebrada Malena tiene pena de banto león Malena tiene pena de cazar